bienvenida ya aquí fontanes saludo buenas noches como tú estás estamos contenta estamos con mucha energía que bueno pero te tengo una pregunta adelante pues porque la última vez que estuviste aquí me trajiste unos perfumes exacto y eran unos perfumes así como que bien inspirados en el amor en las etapas del amor bien duro estoy echando ahora uno que me queda que se llamaba o se llama trost exacto confianza y qué pasó que ahora se llaman toxic y algo ha pasado aquí se postidió el trost y nos vamos con el toxic love eso es así tú sabes que el amor tóxico las relaciones tóxicas son cosas que estamos viviendo y es una palabra que está bien trending o de moda ahora mismo tanto en puerto rico como a nivel internacional y más allá de un mensaje negativo yo lo que creo lo que quiero es crear conciencia sobre lo que son las relaciones tóxicas y cuáles son algunos de esos factores claro para decir basta aquí no es entonces hay uno que se llama que es para los nenes red flag exacto que eso es la banderita roja que tú sabes que cuando uno se enamora cuando hay banderita roja cuando uno se enamora uno se ciega y no ve nada y de repente tú no te das cuenta que esa persona es o te quiere cambiar no te acepta como tú eres o te quiere controlar te quiere limitar tu visitar a tus padres alejarte de tu familia y te va porque ahí no es así que red flag es precisamente para los caballeros tiene un olor maderoso es un perfume bien elegante que lo pueden utilizar para la noche y luego pues pasamos el de las chicas las mentiras mentiras son mira yo creo que dentro de esas relaciones tóxicas cuando nos quedamos en ese ciclo hay muchas mentiras así que esa es otra de la de los factores este es un olor más que pueden utilizar para la noche es floral y es para las chicas y aquí viene la contraparte de la bandera roja las celosas eso es así y los lee porque bien nosotros las boricuas de por sí tenemos como que el diablo muchacho pues tenemos como que nos echaron dos o tres gotitas de celos pero en los senos de los celos de buena manera está bien pero cuando pasas esas rayas que le falta el respeto a la persona ahí es que vienen los problemas pero ese pero fíjate y tienes a mí sí claro flor de azahar canela almendra cedro yo se lo suenan bien eso se lo suenan bien pero para que tú veas dentro de una cosa negativa la convertimos en positiva así que esa es la manera de yo pues utilizar tanto mis plataformas como mi labor donde consigo los perfumes miran walgreens farmacias locales y a través de amazon para la gente que también nos escucha fuera de puerto rico y ya lo saben ahí lo pueden conseguir ya está disponible perfecto ya están todos disponibles en todas las plataformas todos todos donde te conseguimos a ti ya aquí fontanes en todas las redes sociales con seca y griega en youtube en spotify también para que me escuchen mi música nueva y vamos a darle con todo dale pues dale sigue dándole a fluye bebé toxic love red flag lies angelos lee ay virgen verdad para que tú veas me va a contratar para tus redes gracias ya que gracias mira y no te pierdas que lleva como un año y pico sin venir le echamos la culpa del cobre siempre todo el mundo como los políticos la culpa del cobre gracias ya que